hola a todos estamos aquí con fernando domínguez que es el gran héroe de esta segunda edición del club naturales como equipo de asistencia en el dakar y bueno pues simplemente cuéntanos cómo te has decidido atacar cómo ha sido bueno la experiencia no tienen que ver con nada de lo que habíamos hecho antes tiene que ver con entrenos y con historias eso es otro mundo hay que decir perdón que fernando lleva montando moto toda la vida y haciendo todo tipo de competiciones has hecho prácticamente de todo ya pero en la cara es diferente la cara es otro mundo acá no tiene que ver con nada de lo que podamos haber hecho y de nada de lo que es otra carga y cómo ha sido cómo te decides cómo te preparas cuando eso necesitas para cómo hace dos años que conocía murciano aquí en el club este la gente y bueno la idea no era para el de acá en un principio era bueno por probar por si podía ser y al final vas enlazando cositas más o menos yo era una cosa que tenía en la cabeza de siempre fue conocerle a él y vi que aquí era la casi la única oportunidad que tenía por entrar en un equipo bueno entrar en una cosa de esas era prácticamente imposible y aquí con un poquito de apoyo empezó a cuadrarme los entrenos yo estoy separado tengo los niños una semana así otra semana no empezó a cuadrarme los entrenos la semana que no tenía los niños el fin de semana y ahí empezó empezó todo esto es hace dos años no hace tanto y cuánto tiempo vas a estar preparándote prácticamente por lo menos un año yo creo que llevo toda mi vida preparándome pero específicamente ha sido hace dos años dos años el año pasado antes del cobre hicimos unos 13 mil kilómetros con los entrenos de del club y luego pues las tren también las pruebas que vamos de las trenes que también para hacer los que era algo que venía bien el marrocos y duras que fue la primera vez que pisaba la moto en duras había hecho un coche porque trabajó en toyota y hay punto acá en el 2006 y sí con la con el coche está bien pero la moto no tiene que ver yo la sensación de la moto subir por donde quieres el coche tiene que ir buscando el sitio para subir la moto la moto dices que por allí bajo el coche tiene que ir buscándole el sitio donde quiere ir aquella sensación fue brutal y ya eso ya me enganchó en la cabeza y ya era intentarlo como fuese y entonces te ha gustado la participación creo que creo que te ha gustado aquello fue yo me esperaba que fuese a ser duro sabía que iba a ser duro pero el dakar a mí el primer día me puso en mi sitio ya yo creo que en el kilómetro 80 había un fuera pista que directamente deberían unas piedras unas piedras y de grandes y yo pensaba que esta gente se había equivocado desde ahí hasta la llegada no han aflojado este año no han aflojado estaba todo el mundo acabamos la etapa y estaba todo el mundo allí alucinando de cada etapa la dureza que había sido yo como no sabía lo que era bueno pero me pudo a mí me pudo sin duda o sea que hay que prepararse bien todo lo que hacemos aquí es poco pero poco o poquísimo o sea yo llego a saber esto si el año que viene al final termina hoy no es esto lo que hay que hacer es que hacer esto multiplicado por 10 pero merece la pena es decir que le dirías a alguien que ahí tenemos en el club cada vez más gente mucha gente que se está pensando participar en el dakar que le dirías hace 10 días que vendiese las motos hace 15 días un mes que vendiese las fotos ahora sí que realmente quieren terminarlo pues tienen un año para bueno ya no son 10 meses ya no son 10 meses y diciembre no ya son nueve meses hay que contar con si en noviembre no vas a montar ya por evitar lesiones ya que quedaban ocho meses ocho meses pasan volando entonces tienen que entrenar pero para hacerlo bien todo lo que para prepararlo bien yo creo que en un año se puede preparar si ya tienes moto si ya montan a ver aquí que no va a tocar ninguna moto que quiera que terminar de atacar no lo va a poder hacer porque te estás jugando la vida desde la primera viñeta hasta la última te está jugando la vida vas en la moto te caes tú te pilla el coche a ti te pilla el camión a ti no vas en un coche que igual puedes tener más o buena suerte en la moto te caes tú te matas tú es muy peligroso vas todo el día cuando no se puede correr no puedes correr porque hay polvo pero cuando se puede correr vas a fondo y peligroso si no estás preparado la gente intenta seguir porque no te quieres retirar nunca te quieren retirar y eso al final una piedra en un agujero y allí te has quedado en la experiencia cómo es la experiencia de estar con los con los ídolos con los pros de los coches de las motos de allí en la organización el sitio el país yo eso no lo había vivido estar con los pros estar con esa gente llevo siguiendo la carta toda mi vida siempre ido a la vista con ellos nunca había estado en pista con ellos la historia está que me costó varios días el hacer el cambio de ir a verlos y yo soy fan total también acá los cambios los coches la moto el cambio de darte cuenta que estás en carrera en lugar de estar ahí a verles yo veo el equipo honda y ahí me tira por ellos desde ktm todos yo soy mecánico a mí eso yo me quedaría toda la noche y solamente como es encontrarte a uno de esos en la pista encontrándolo pues al final la verdad que david night por ejemplo es un tío que yo toda la vida lo he seguido el campeón del mundo 10-12 veces el primer día en la crono me pasó y si intenté seguirle intenté llegar a la llegada y o sea me pasó una curva yo iba a fondo yo más no podía y eso me pasó de pie así como si estuviese cuando el día era el suelo y dije olé esas sensaciones no las vas a vivir nunca esa sensación brutal te haces fotos con todos todos como si fuese pero llega un momento que tú no vas a ir a hacer fotos con nadie o empiezas a pensar en tu carrera que tienes que terminar o no puedes acabas esa noche y no puedes ir a ver a nadie tienes que meterte en la tienda a dormir y recuperarte como sea para salir después al día siguiente entonces el cambio de eso y saber que estás allí corriendo muy 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 bueno por último que dirías del club como equipo de asistencia como como equipo de amigos que somos como ha sido tu experiencia del club solo puedo agradecer a todos tanto mucho como los mecánicos a todos los que han estado allí y los que siguen aquí no han podido ir porque al final somos un grupo de gente esto no es un equipo de carrera ni es un grupo de amigos al final lo que se trata es que pasamos bien y es la única manera lo que yo siempre digo mucho es que lo que hace no lo hace nadie ahora mismo o sea lo que hace él ahora mismo en España no lo hace nadie los entrenos como estamos como lo relacionamos en otros equipos tú lo ves y no hay ambiente eso es es otra cosa son más profesionales son más aquí es una familia y se trata de que todos lo pasamos bien y que todos disfrutemos es el sitio ideal sin duda y pago mi cuota igual en este momento es la que me ha bajado lo que hicieron lo hay cuota bueno son 10 euros ahí se piensa muchas gracias fernando domínguez piloto del dakar del club a la altura tuarec parece ser que va a repetir por lo menos una vez quizá más nunca se sabe esta es la experiencia suya de correr por primera vez en Dakar y de hacerlo con el club muchas gracias